Bueno chavales, día 14 desde que instauraron el estado de alarma en España y como después de ver el panorama que hay y la negligente gestión del gobierno o la negligente no gestión del gobierno, ahí ya lo dejo cada uno a su opinión, les voy a dejar aquí con él al 9000 y en modo automático con lo más destacado de esta semana y en fin, no les diré que espero que lo disfruten pero ahí les dejo el reporte 14 días después de la pandemia, bueno la pandemia, llevamos desde enero con la pandemia pero bueno 14 días después de que empecé el estado de alarma y las reclusiones, Illuminati, bueno ahí os dejo con al 9000 ya lo iréis conociendo Al 9000 enseña a mis amigos lo último en la actualidad Claro Dave, ahora mismo Pues de su versión y no sería extraño o yo no consideraría extraño que Estados Unidos pusiera en una lista negra tanto a Zapatero Bueno, los tendrán ya pero quiere decir que lancen una orden de captura también contra ellos porque si ya ha lanzado una orden de captura contra Maduro muy probablemente en el futuro con el tiempo no encontremos una orden de buqueca y captura contra Pablo Iglesias, Zapatero o contra Monedero porque claro, han estado vinculados, estrechamente vinculados a ese régimen Entonces, quiere decir... Sí, pero eso no es seguro porque a veces los países no quieren complicar políticamente a un país aliado Entonces, también aquí hay más en norteamericanas, etc. Pero el ciudadano español, yo por lo menos como ciudadano español me siento enormemente preocupado que haya gente vinculada al gobierno y haya gente vinculada al servicio de inteligencia y a la comisión de inteligencia y asuntos exteriores del Congreso de los Diputados digamos que esté reclamada por un fiscal con temas de ese tipo Si encima te acuerdas del numerito que montó Ábalos y el gobierno en el tema de barajas pues entonces échate a teculancia Por aquí esto parece un patio de molipodio Sí, explicaciones desde luego nos deben Yo lo que tengo miedo en todo este caso es que se aferren mucho más al poder pues porque piensen, y muy bien pensado por otra parte que si se van del poder podrían terminar en los tribunales Entonces, ahora mismo su afán por el poder sea mucho mayor y sus escrupulos sean menos de aferrarse a ese poder porque bueno, mientras que estamos aquí por lo menos manejamos la situación manejamos a quien ponemos de juez porque manejamos el Consejo General de Poder Judicial, etc. Eso, Pedro, es la hipótesis más peligrosa para los ciudadanos ese aferramiento al poder por parte de esta gente porque bueno, pues estamos hablando de otro tema pero la crisis que estamos ahora con el tema de la pandemia y de la propagación de esto pues de lo que es un dato objetivo y nada aceptario ni ideológico es un dato objetivo que el gobierno no está funcionando que el gobierno, digamos, colectivamente ha llegado a su nivel de incompetencia desde hace varias semanas y que están en una continua feria de mentiras para buscar un relato que de alguna forma les justifique o les disculpe y entonces, o sea, están contando unas cosas que todo el mundo que les oye en televisión a poco que tenga una mentalidad objetiva tiene comprobado que no es cierto es decir, China, con 1.400 millones de habitantes ha tenido, y siendo el origen de la pandemia ha tenido muchísimos menos muertos de los que ha habido en España que España, en comparación con China es 29 veces y pico más pequeña pero de verdad, Diego, nos podemos fiar de las estadísticas de los chinos de los muertos de los chinos no crees que nos estarán mintiendo no, estoy de acuerdo contigo que no nos podemos fiar no nos podemos fiar pero, aun suponiendo que ese dato sea falso o esté falseado lo que es cierto es que España empezó en el sexto número de contagios adelantó rápidamente a Francia que, bueno, pues tampoco me puedo fiar del todo de sus datos pero ahí está es que tampoco me puedo fiar de los datos españoles claro, y no me puedo fiar de los datos españoles y adelantamos a Francia y después adelantamos a Corea del Sur y después hemos adelantado a China teóricamente y estamos pisándole los talones a Italia que también tiene 20 millones de habitantes más que nosotros entonces, claro, eso es un dato objetivo tú me dices que las cifras chinas no te puedes fiar de ellas yo estoy totalmente de acuerdo porque en China si hay algo que no existe es la transparencia la transparencia informativa ahora bien tampoco lamentablemente te puedes fiar de la transparencia informativa de un gobierno que cuando van los periodistas a hacerles preguntas tienen que pasar las preguntas por el encargado de comunicación del Palacio de la Moncloa y ahí no se puede repreguntar ni nada o sea, que vamos a ver no nos podemos poner nosotros de paradigma de la claridad informativa aquí se está mintiendo sistemáticamente y de verdad ¿qué consiguen? infectando con sobrecargas virales a los propios y habrá quien diga bueno, pero es que también miembros del gobierno y miembros gente de ellos y de ellas también han caído también han dado positivo y tal sí, bueno pero hay un lema vamos una norma fundamental dentro de determinadas sociedades que aquí condenamos y que no voy a mencionar porque luego os va a aparecer abajo el Wikichirri diciendo que que son unas fraternidades maravillosas de amigos de la felicidad bueno, pues que esas sociedades tienen todas las logias tienen un lema fundamental y es que prevalece el interés del grupo sobre aquel del individuo y por lo tanto todo toda persona todo individuo incluidos los propios miembros y miembras de las logias sobre todo por debajo de unos niveles son sacrificables y ellos lo han aceptado otra cosa es que sepan lo que han aceptado por lo tanto son prescindibles y yo digo que el actual desequilibrio personal y social prefigura una nueva sociedad a la que no nos estamos atreviendo a mirar de frente los roles las relaciones las instituciones las viejas ideas todo todo ha sido redefinido en nuestras narices y nosotros lo aceptamos ahora mismo lo único que pedimos es que nos dejen salir a la calle que nos dejen volver a pasear que si nos ponemos malos nos curen yo creo que está muy bien salir a los balcones a aplaudir a los médicos enfermeras auxiliares conserjes limpiadores a todo el personal sanitario maravilloso que tenemos en España pero yo creo que le debemos algo ya a ese colectivo le debemos estar a la altura del patriotismo de la decencia moral de la ética que están demostrando es decir no puede ser que cuando todo esto pase les vaciemos en bronce en una plaza le pongamos su nombre a una rotonda el colectivo sanitario español que tantas vidas salvó y todo se quede como se han quedado tantos monumentos pues directamente para que les caguen las palomas y muy poco más y no vale con hacer una deposición de flores anual en memoria de no sé qué es decir eso ya se ha acabado a toda esta gente que está ellos sí a veces bueno o están algunos porque me escriben me están escribiendo médicos de hospitales trabajando en precario arriesgando sus vidas y la de sus familias no lo olvidemos mientras nosotros nos mandamos whatsapps de yo que sé de papeles higiénicos y de y de churrimangas mientras cruzamos los dedos para que el paracetamol haga efecto y no nos falte el resuello no sea que tengan que venir del 112 a llevarnos y no volvamos a ver a la parienta o al pariente o al abuelo o yo que sé o a los hijos yo creo que a esas personas solo por ellos tenemos que hacer algo cuando esto pase y tenemos los medios algo tenemos que hacer no puede ser que cuando nos dejen salir a la calle nos limitemos a respirar aliviados cuando nos digan además cuando pedrosan diga que podemos salir a la calle todos los españoles que ya nos podemos besar y abrazar a nuestros amigos le vamos a hacer caso vamos a hacer caso a un gobierno que como hemos visto al principio de este vídeo sabía la que se iba a montar y lo ha permitido incluso contra sus propios votantes por primera vez en la historia la humanidad tiene el acceso al panel de control del cambio a la comprensión absoluta de las cosas y a la inferencia de cómo se produce una transformación por primera vez si perdemos el tiempo en ver tonterías en pensar chorradas en no crecer nosotros intelectualmente por dentro y en no recuperar esa ética que teníamos antes esa moral que tuvimos una vez eso es problema nuestro cariño Elena Elena me voy al mercadona necesita algo los investigadores españoles ministra empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad durante el mes de enero ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores en Juanes y García Sastre este último trabaja en Nueva York para asegurar que tengan las máximas facilidades y todos los medios necesarios ese día ya liberamos medios iniciamos cambios legales para reducir plazos culminados en el Real Decreto Ley de Estado del Alma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento valorar lo que lo que estamos haciendo que no se olvide jamás ya los políticos no se os va a olvidar os lo juro voy a crujir vivos hijos de puta ¿puedo decirles algo en relación a este coronavirus? ¿me lo permiten? sí repito cuando conozcan la obra de Rudolf Steiner tendrán la respuesta al test pero necesitan calcular los detalles en 1918 después de la gran pandemia de la gripe española de 1918 se preguntó a Steiner a qué se había debido aquello y él contestó los virus son simplemente la excreción de una célula intoxicada los virus son trozos de ADN o de ARN o de alguna otra proteína que se han expulsado de la célula se manifiestan cuando la célula está envenenada no son la causa de nada